Ciertamente en las últimas 72 horas ha habido más informaciones que han convulsionado la red de comunicación, principalmente las redes sociales. En ese sentido, la Policía Nacional no ha recibido denuncias formales de secuestro ni a todo el mundo. Ahora bien, nosotros como Policía Nacional debemos trabajar o por una denuncia o por oficio. Cuando decimos oficio, eso es por conocimiento de un hecho. En ese sentido, nosotros hemos recibido la información en el trabajo de los medios de comunicación que se han hecho eco de algunos casos que al ser investigados, pues no han arrojado ningún resultado que podría decir que se robaron niños o que hubo un intento de rato. Hay algunos casos, como el caso de Boca Chica, que fue el primero, podríamos decir, el caso que incendió la chispa, que hizo el efecto, dominó a través de las redes sociales, donde daba cuenta de que una señora intentó robarse un niño. Cuando se investigó el caso, resulta que esa señora, como se dice en términos de la calle, una pipera, una consumidora de droga, se había robado una maleta con unos artículos y lo fue a vender a un punto de droga, próximo a un colmado donde ese niño estaba. Pues parece ser que los jóvenes de ahí, los vendedores de droga, le robaron todo el artículo y se originó una discusión entre ella y esos muchachos. Y alguien voció que ella se quería robar un niño. Eso fue lo que aconteció en ese hecho investigado por los oficiales de la policía. Otro caso, más reciente, fue el caso de ayer en Los Algarrizo, donde también a través de un video que alguien hiciera en el tratamiento de Juanita, obviamente,